Solo hay una cosa que sube más que la factura de la luz en España, el número de casos de corrupción. Si en España tuviéramos el mismo número de placas solares que es de imputados, en China habría un todo a 100 en cada esquina. Y si las hubiéramos tenido cuando éramos el imperio donde no se ponía el sol... Pero a pesar de que estamos haciendo de oro a Ansar cada vez que pulsamos el interruptor de la luz, la justicia española no va a la misma velocidad. Salvo si se trata de libertad de expresión. Ahí deja a Usain Bolt a la altura del Betún. No, porque no soy racista. Prefiero que la justicia va muy rápido cuando se trata de libertad de expresión. Y esperemos que mañana no se declare nada, porque a lo mejor el que lo declare acaba como el que lo declaró hace 83. Vale, más bien libertad de expresión según quien exprese qué. En realidad yo con esto no me aclaro. Por ejemplo, si haces chistes de un asesino fascista, vas a la cárcel. Pero si realizas comentarios sexuales sobre niñas, te ponen en el plató de la televisión pública. Si volvieran a rodar Verano Azul, no me quiero imaginar el diálogo cuando a Vean le viene la regla. Chanquete en plan... Así que ya eres una mujercita, ¿eh? ¿Es esta la imagen que queremos dar a nuestros hijos? ¿Cuál es la moraleja? Viola y mata como si no hubiera mañana. El que mañana seguro que no va a ver la luz del sol es Puigdemont. Y no porque Pablo Casado lo haya mandado a dormir con los peces. Sino porque está en un país donde el sol no sale. Bélgica. Eso sí, no los hablarían si enciende el interruptor de la luz. ¿Por qué? Porque a pesar de lo poco que ven el sol, ellos sí apuestan por las energías renovables. ¿Quieres decir con esto, Miguel, que en España solo hay tontos? No. En España lo que hay es mucho listo. ¿Y si le ponemos un aparatito en el brazo a todos los que están en contra de las energías renovables para que cuando lo muevan, generen energía? ¿Nos olvidamos del cambio climático en un par de mítines del PP? ¿Y si le ponemos un aparatito en un par de mítines del PP?